Bien, pues buenos días nuevamente. Vamos a continuar con este curso el día de hoy con la sección de la UAM. Y bueno, revisando aquí el temario del examen de admisión un poquito, tenemos por aquí uno de los temas importantes que se llama Valor numérico de expresiones algebraicas, ¿sale? Así se llama el tema. Entonces ahorita vamos a revisar algunos ejercicios acerca de este tema para pues ir avanzando, ¿ok? Valor numérico de expresiones algebraicas, entonces es el tema de hoy. Vamos a anotarlo por aquí y vamos a comenzar a explicar algunas cosas. Este tema también se le conoce como evaluación de funciones, ¿sale? Entonces puede tener esos dos nombres, ahorita los voy a anotar. A ver, déjenme nada más checar aquí algo. Ok, ahí está. Vamos a ver. Ok, entonces... Vamos a ver. Valor numérico de expresiones algebraicas. En el temario de la UAM, así se le conoce al tema. También en términos prácticos se le conoce como evaluación de funciones, ¿de acuerdo? Evaluación de funciones. Entonces, evaluar una función, chicos, es básicamente tener una expresión algebraica, una ecuación, alguna fórmula o simplemente alguna expresión compuesta por números y letras, exponentes y demás, operaciones, y asignarle valores a las letras que aparecen en mi expresión. Es decir, que por ejemplo, si en mi expresión aparece la letra A o aparece la letra B, pues entonces a esa letra A darle un valor, a la letra B darle otro valor. Y entonces una vez que conozco o que utilizo algunos valores para esas letras, ya puedo sustituir esos valores en la expresión y con eso obtener un resultado. Ajá. Entonces, eso es evaluar una función. Entonces, básicamente, cuando en un ejercicio me piden obtener el valor de una variable, vamos a suponer que me preguntaran obtener el valor de H, si A vale 2 y B vale 3. Por poner un ejemplo sencillo. Ajá. Entonces me dan una función. Voy a anotar por aquí, H es igual a 3A menos 1 cuarto de B. Todo esto dividido entre menos 2A más 6B. Si yo tengo esta expresión y me están diciendo que la letra A vale 2 y la letra B vale 3, entonces tengo que sustituir el valor de A y el valor de B en la expresión y hacer todas las operaciones indicadas de tal suerte que al final me quede un valor y ese sea el valor de H. ¿Vale? Entonces, este, así, así es como, como funciona esto. ¿Vale? Entonces simplemente, pues hay que seguir la jerarquía de operaciones, las leyes de los signos, las leyes de los exponentes cuando las haya. Ajá. Y ser un poquito ordenados a la hora de hacer operaciones. Entonces, vamos a evaluar una función, que es simplemente sustituir los valores de las letras en la expresión. Bueno, esos valores de las letras ya se los dan en el ejercicio. Ajá. Entonces simplemente hay que sustituir y ponernos a trabajar. Tenemos 3 por el valor de A que es 2, menos un cuarto, por el valor de B que es 3. y todo esto se va a dividir entre menos 2 por el valor de A que es 2 y luego tengo un más 6 que va a multiplicar al valor de B que es 3. ¿Vale? Entonces vamos a resolver esta operación. Primero resuelvo lo que está arriba de la línea. Tengo multiplicaciones y tengo una resta. De acuerdo a la jerarquía, primero se hacen las multiplicaciones comenzando del lado izquierdo. 3 por 2 me da 6 y luego tengo otra multiplicación, menos por más me da menos y un cuarto por 3 que es una multiplicación de una fracción por un número entero. Se multiplica el entero por el numerador. 3 por 1, 3 y el denominador sigue siendo el mismo. Entonces me quedaría menos 3 cuartos. En la parte de abajo de igual manera tengo dos multiplicaciones. Cuidado con las leyes de los signos. Menos por más da menos y 2 por 2 son 4 y por eso me da menos 4. Y más por más da más y 6 por 3 son 18. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora bien, en la parte de arriba tengo una resta de 6 enteros menos 3 cuartos donde al entero si yo quiero pues le pongo un 1 abajo para que parezca fracción y entonces me sea más sencillo hacer la resta. 1 por 4, 4 6 por 4, 24 y luego tengo un menos 3 por 1, 3. Entonces en las sesiones pasadas estuvimos trabajando con operaciones con fracciones, ¿sale? Entonces al 24 le quito 3, me queda 21 y abajo me queda el 4. 21 cuartos entonces es el resultado de la resta que está en la parte de arriba de la línea principal. recordemos que la línea principal es esta línea grande, ¿vale? Entonces 21 cuartos. Ahora bien, para la parte de abajo tengo una resta de menos 4 más 18. Al 18 le quito 4, me queda 14 y como el 18 es más grande y es positivo, entonces el resultado también será positivo. Eso tiene que ver con las leyes de suma y resta, ¿sale? Muy bien. Ahora, tengo una división de una fracción en la parte de arriba dividiendo a un número entero y cuando eso sucede entonces al entero le pongo un 1 abajo nuevamente para que se convierta en fracción y aplico lo que se conoce como la ley del sándwich. Ajá. Entonces ¿qué me dice la ley del sándwich? Que tengo que multiplicar los valores los valores extremos es decir, el 21 y el 1 21 por 1 es 21 y ese resultado va en la parte de arriba y en la parte de abajo tengo que multiplicar 4 por 14 Ajá. Entonces 4 por 14 son 56 y ese resultado va en la parte de abajo. ¿Vale? Entonces estamos trabajando también con operaciones con fracciones, multiplicación de fracciones, división de fracciones, por eso la evaluación de funciones es un tema bastante completo porque nos permite trabajar otros temas más. ¿Sale? Ahora, recuerden que cuando trabajamos con fracciones toda fracción tiene que estar expresada en su forma reducida, en su forma simplificada, en la forma más simple y más pequeña que encontremos. Entonces, aunque ya encontramos aquí que el resultado de toda la operación es 21 56 la realidad la realidad la realidad de las cosas es que esa fracción probablemente tenga una simplificación entonces hay que hacer esa simplificación. ¿Sale? Para eso usamos los números primos y verificamos qué número primo me permite dividir a estos dos números. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, aquí el número primo que me permite dividir este, al 21 y al 56 es el 7. ¿Sale? Entonces, yo aquí puedo dividir tanto el numerador como el denominador entre 7 y eso me daría una fracción más pequeña. 21 entre 7 me da 3 y 56 entre 7 me da 8. Entonces, yo con eso puedo concluir que el resultado de toda esta operación, ahora sí, el resultado final es 3 octavos. ¿Sale? Recuerden que para este, los, los, este, para la simplificación de fracciones hay que usar los números primos. Y acuérdense de la lista elemental de números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Al menos hay que aprenderse esos números primos para utilizarlos en la simplificación de fracciones. Bueno, también se utilizan para otras cosas, pero esta es una de las principales. ¿Sale? Entonces, eso es evaluar una función. Entonces, no hay mucho qué decir al respecto, hay que tener nada más cuidado con las operaciones que hacemos. Vamos a poner otro pequeño ejemplo. Imaginemos que ahora nos piden obtener f de la siguiente expresión cuando a vale un medio y b vale cuatro quintos. Entonces, ahora nos dan valores de las letras en forma de fracción y nosotros por lo general siempre le andamos teniendo cuscús a las fracciones, pero no teman, ¿sale? Hay que ser un poquito más intensos a la hora de estudiar. Dice aquí Marisa, perdón por no conectarme, ayer se me fue la luz y la señal y todo. Híjole Marisa, pues qué pena, espero que ya se haya restablecido el servicio de todo a todo. Bueno, me imagino que sí, por eso estás aquí, pero pues ni hablar, a veces son cosas que pasan y que bueno, pues no están en nuestras manos resolver, pero bueno, qué bueno que ya estamos mejor, ¿ok? Al final del día eso pasa a segundo término, cuando por ejemplo se enferma uno o pasan cosas de salud, eso siempre va a ser prioridad. Muy bien, imaginemos ahora que tenemos la siguiente expresión, f es igual a 4a cuadrada menos 5b, ¿vale? Y por aquí tengo un tercio de b menos a, ¿vale? entonces tengo esta expresión y tengo que obtener el valor de f, tengo que evaluar la función, tengo que sustituir el valor de a y el valor de b en la expresión y hacer operaciones. Entonces vamos para allá. 4 por a 4 por a cuadrada 4 por a cuadrada pero a vale un medio y ese un medio tiene que estar elevado al cuadrado menos 5 por el valor de b que es también una fracción que es 4 quintos ¿vale? Ahí está. Luego en la parte de abajo tenemos una multiplicación de un tercio por b es decir un tercio por el valor de b que es 4 quintos ¿sale? Y tenemos un menos a es decir menos un medio ¿sale? Ahorita por ejemplo al valor de a y al valor de b le estoy poniendo valores positivos pero también pueden ser valores negativos ¿ok? Y ahí hay que tener cuidado porque la función trae negativos probablemente y si el valor es negativo también pues ahí van a aplicarse las leyes de los signos de la multiplicación habrá que tener mucho cuidado en ese tipo de detallitos ¿sale? También otra cosa importante cuando van a resolver un examen a veces tenemos como que la costumbre de ver el examen en el cuadernillo o ver el examen en la pantalla y anotamos el ejercicio completo en el cuaderno o en la hoja donde estemos desarrollando los problemas si hacen eso por favor verifiquen que hayan copiado correctamente el ejercicio ha pasado que resuelven el ejercicio lo resuelven a la perfección pero resulta que el ejercicio que están resolviendo no es el que corresponde al examen porque lo copiaron mal entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque se da y se da bastante y dicen rayos no puede ser lo copié mal o sea si hice el procedimiento correcto pero estoy resolviendo otro ejercicio y por lo tanto me da otra respuesta que si bien es correcta pues no corresponde a los incisos que vengan en el examen y obviamente pues nosotros no nos enteramos porque no no tenemos revisión de examen no es que digan oiga pues saqué un puntaje bajo alto ¿puedo ver mi examen? no entonces realmente no sabemos si este si anotaron bien el ejercicio o no y a veces pasan cosas de esa naturaleza ¿sale? muy bien vamos a continuar resolviendo este ejercicio tengo arriba de la línea una potencia unas multiplicaciones y una resta ¿qué se hace primero chicos? la potencia se hace primero la potencia recordemos la jerarquía de operaciones ahora algunos de ustedes si lo saben otros quizá no cuando tenemos una fracción elevada a una potencia ahí se aplica la jerarquía digo la jerarquía las leyes de los exponentes lo voy a anotar aquí de color rojo si yo tengo una fracción de dos números y esos dos números de la fracción está elevado a una potencia ajá esto se puede representar o se puede resolver elevando cada elemento de la fracción a esa potencia indicada ¿sale? esto es una ley de los exponentes que se aplica a las fracciones ¿de acuerdo? ¿vale? si bien no estamos viendo el tema de leyes de los exponentes pues es importante que lo sepan porque eso me permite resolver esta potencia al cuadrado de una fracción entonces de acuerdo a lo que estoy viendo aquí eso significa que este 4 que está afuera lo voy a multiplicar por 1 al cuadrado 1 2 al cuadrado 4 ¿sale? entonces multiplicaría 4 por 1 cuarto y luego tengo menos 5 por 4 quintos yo sé que podría hacer de una vez esta multiplicación pero trato de hacerlo paso a paso para que sepamos que estamos haciendo y no meternos en problemas ¿ok? aquí me sigue quedando 1 tercio por 4 quintos menos 1 medio ¿sale? todo esto queda igual voy haciendo paso por paso y ya con la práctica ustedes van a poder hacer las operaciones de una manera más veloz y van a poder ir saltándose pasos pero siempre y cuando no cayendo en el error ¿ok? en la parte de arriba de la línea tengo 2 multiplicaciones entonces tengo que resolver la que está del lado izquierdo tengo 4 enteros por 1 cuarto entonces recuerden si voy a multiplicar un entero por una fracción se multiplica el entero por el numerador 4 por 1 4 y ese 4 lo divido entre el otro 4 4 entre 4 me da 1 ¿sale? entonces lo puedo escribir como 4 cuartos o lo puedo escribir como un entero ¿de acuerdo? no importa este como lo escriba al final si hago todo bien voy a obtener el resultado que es ¿vale? otra manera de ver este tipo de ejercicios por ejemplo aquí me doy cuenta que el número entero que voy a multiplicar es idéntico al denominador de la fracción entonces cuando tengo un factor que se multiplica y que se divide y que es el mismo que en este caso es el número 4 se puede eliminar y entonces me queda la cantidad de aquí arriba que en este caso es un número ¿vale? lo podemos ver de esa manera también y si lo vemos de esta manera la siguiente multiplicación entonces nos damos cuenta que podemos eliminar el 5 porque es un factor y al mismo tiempo un divisor está multiplicando y está dividiendo ese 5 entonces también lo puedo eliminar si no pues entonces aplico las leyes de los signos menos por más da menos 5 por 4 son 20 y 20 entre 5 pues me queda el 4 ¿ok? como lo quieran ver me va a quedar menos 4 ¿vale? entonces cuando trabajamos con fracciones nosotros podemos simplificar las expresiones durante el desarrollo del ejercicio o podemos simplificar la fracción hasta el final siempre y cuando esto sea posible porque una fracción no siempre se puede reducir ¿ok? entonces en este caso pues me queda 1 entero menos 4 en la parte de abajo voy a hacer primero la multiplicación son dos fracciones la multiplicación es directa 1 por 4 4 en la parte de arriba y 3 por 5 son 15 en la parte de abajo y a ese 4 quinceavos le voy a restar un medio ¿sale? y volvemos a hacer una resta de fracciones entonces 4 quinceavos menos un medio y hacemos operaciones con esto 15 por 2 son 30 4 por 2 son 8 menos 15 por 1 15 y al hacer esta operación de de 8 menos 15 eso me da menos 7 ¿cierto? me da menos 7 entonces menos 7 treintavos ¿sale? entonces el resultado que me queda en la parte de abajo de la resta de 4 quinceavos menos un medio me queda menos 7 treintavos y en la parte superior 1 menos 4 me queda menos 3 ¿sale? a 1 le quito 4 me queda menos 3 y abajo me queda menos 7 treintavos entonces me queda prácticamente una división de un número entero entre una fracción y entonces ¿qué hago para finalizar mi ejercicio? al entero le pongo un 1 abajo para que entonces sea división de fracción entre fracción aplico la famosa ley del sándwich pero antes de la ley del sándwich reviso los signos ¿sale? entonces una fracción negativa dividida entre otra fracción negativa menos entre menos me da más entonces me va a dar un valor positivo el resultado aplico la ley del sándwich multiplico los dos extremos 3 por 30 que son 90 y eso va en la parte de arriba siempre y 1 por 7 son 7 y eso va en la parte de abajo me queda una fracción positiva que es 90 séptimos ya a este resultado que ya es el resultado de todas las operaciones necesito verificar si se puede simplificar o reducir en este caso parece que no se puede reducir entonces el resultado de toda la operación es 90 séptimos ¿de acuerdo? hasta aquí chicos alguna duda o pregunta vamos todo bien vale perfecto chicos gracias muy bien ahora vamos a resolver algunos ejercicios que vienen por aquí este en las guías oficiales de la UAM recuerden que este pues lamentablemente no tenemos guías actualizadas de la UAM lo más actualizado que se tiene para estudiar para el examen de la UAM es la guía del CONAMAT que se publicó el año pasado una que tiene este un oso de color negro déjeme ver si la tengo por aquí a la mano donde vienen desarrollados los temas este del examen del temario de la UAM y traen algunos ejercicios también para para resolver entonces yo la tengo de manera escaneada les había prometido que les iba a compartir material pero lo estoy terminando de pulir les prometo que va a valer la pena de de esta semana no pasa se los juro porque este no hay mucho material en la en la red el material es tan denso que que este yo creo que compartirles todo resulta hasta hasta saturado para para ustedes entonces estoy haciendo la selección definitiva de de las guías de los exámenes de simulación para pues pasarles a lo mejor un material que que considero yo que 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 los va a entrenar chido y este y que les va a seguir sirviendo para prepararse para su examen hasta el día que sea el examen ¿no? entonces esa es la idea no no aventarles este el super pack de de 20 gigabytes de de información porque definitivamente este no 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 este no lo no ni siquiera lo van a lo van a ver o sea van a ver tanto que hasta les va a dar flojera entonces pues no no va por ahí el asunto estoy buscando la guía de la que les digo para que entiendan la referencia aquí está ajá es esta guía del este de la del CONAMAT yo la tengo aquí en blanco y negro y está en PDF la tengo super completa son 347 páginas entonces vienen desarrollados los temas de obviamente de todas las materias ¿no? no nada más de mate en fin entonces de aquí saqué algunos ejercicios y otros ejercicios los saqué este de la otra guía que también se utiliza para estudiar para la UAM que tiene que ver con este las guías oficiales ¿no? por acá tenemos la famosa guía a tiempo y bueno las diferentes guías para cada una de las este áreas ¿sale? en fin todo este material luego se los voy a compartir algunos seguramente ya los ya los tienen pero bueno siempre es importante estar ahí como al tiro ok vamos a resolver entonces estos ejercicios que tenemos por aquí ajá ahí está entonces espero que que se vea ok dice por aquí al evaluar la expresión y viene una expresión aquí que es a cuadrada por b menos ab cuadrada entre a menos b con a valor de 5 y b valor de 3 se obtiene y entonces vienen las opciones de respuesta ¿no? vamos a revisar la expresión es a cuadrada b menos ab cuadrada todo esto sobre a menos b entonces tengo que evaluar esta función el valor de a es 5 y el valor de b es 3 entonces tengo 5 al cuadrado que multiplica a 3 a eso le voy a restar 5 que multiplica a 3 pero ese 3 está elevado al cuadrado ¿sale? entonces orden y tranquilidad para resolver estos ejercicios dividido todo entre 5 menos 3 o sea a menos b ¿vale? resuelvo todo lo que hay arriba de la línea principal empezando por las potencias 5 al cuadrado es 25 no es 5 por 12 truchas ahí entonces son 25 que va a multiplicar a 3 y luego tengo menos 5 que va a multiplicar a 9 porque 3 al cuadrado son 9 ¿sale? primero estoy resolviendo las potencias ¿ok? y estoy resolviendo la parte de arriba de la línea principal ahora multiplico porque ese es el siguiente nivel jerárquico 25 por 3 son 75 y menos 5 por 9 son menos 45 ¿sale? entonces ya resolví las dos multiplicaciones correctamente con las leyes de los signos y todo abajo sigo teniendo 5 menos 3 aunque ya lo pude haber resuelto pero les dije que primero voy a resolver lo de arriba ¿no? a 75 le resto 45 me queda 30 y ahora sí 5 menos 3 me da 2 y entonces ya sea que simplifique la fracción o me dé cuenta que 30 entre 2 me da 15 enteros llego llego a la respuesta correcta que en este caso está marcada en el inciso D ¿de acuerdo? entonces no son problemas complejos solamente hay que tener la tranquilidad para evaluar correctamente cada uno de estos ejercicios sustituir seguir la jerarquía de operaciones seguir las leyes de los exponentes seguir las leyes de los signos y llevar un orden y control rapidez pero sí mucho orden ¿vale? nos vamos con el siguiente ejercicio nos dice por aquí al evaluar la expresión nuevamente a vale 5 y b vale 3 pero la expresión es un poquito diferente ¿sale? entonces fíjense bien cómo está la movida voy a escribir la expresión por si no se ve a a la menos 2 por b más a b a la menos 2 sobre a a la menos 1 menos b a la menos 1 ok esa es la expresión que me da el problema me está diciendo que a vale 5 y b vale 3 entonces voy a sustituir de manera inicial esos valores ¿sale? entonces voy a sustituir de manera inicial esos valores entonces tenemos que esto es igual ya evaluando a 5 5 elevado a la menos 2 ok 5 elevado a la menos 2 que multiplica a 3 porque eso es lo que vale b más 5 nuevamente que multiplica que multiplica ahora al 3 pero ese 3 está elevado a la menos 2 ¿sale? entonces estoy sustituyendo los valores en la expresión y todo esto va dividido entre 5 elevado a la menos 1 menos menos 3 elevado también a la menos 1 ¿sale? entonces simplemente estoy haciendo la sustitución de valores en la expresión ahora bien una vez que llegamos a este paso pues tenemos que comenzar a hacer operaciones comenzando si comienzo con la parte de arriba de la línea principal tengo las potencias no importa que las potencias sean negativas que los exponentes sean negativos por el hecho de ser potencias es lo primero que se va a resolver ¿ok? es lo primero que se resuelve aquí va a entrar el pequeño problema porque muchas veces no saben cómo realizar una operación cuando el exponente es negativo ¿sale? muchas veces no se sabe cómo hacerlo pero ahorita lo van a saber fíjense bien cuando tenemos un exponente negativo y tenemos que hacer operaciones chicos hay que hacer una transformación de ese exponente negativo utilizando las leyes de los exponentes recordemos que en las leyes de los exponentes existen diferentes leyes hace rato les puse una que tenía que ver con elevar a una potencia una fracción ahora les voy a poner otra ley que tiene que ver con el hecho de que tenga una cantidad elevada a un exponente negativo ¿sale? entonces cuando yo tengo una cantidad elevada a un exponente negativo yo esto lo puedo transformar en una fracción ¿ok? una cantidad elevada a un exponente negativo yo la puedo transformar en una fracción esa fracción en el numerador va a tener un 1 siempre y en el denominador va a tener esa misma cantidad pero ahora el exponente es positivo ¿sale? entonces esta propiedad o esta ley de los exponentes es justamente la que voy a utilizar en las potencias negativas las potencias con exponentes negativos ¿sale? entonces fíjense bien para seguir resolviendo esto que tenemos aquí en la parte de arriba de la línea principal tendría yo que este 5 a la menos 2 se puede escribir como 1 entre 5 al cuadrado estoy aplicando esta propiedad que les acabo de mencionar ¿vale? el exponente se vuelve positivo pero todo eso se va al denominador y eso ya se va a multiplicar por el 3 que tengo aquí ¿vale? entonces ahorita estoy haciendo únicamente transformaciones más 5 que multiplica 3 elevado a la menos 2 es lo mismo que 1 entre 3 al cuadrado el exponente se vuelve positivo ¿vale? y todo esto va a dividirse entre 5 elevado a la menos 1 es lo mismo que 1 entre 5 y ese 5 elevado a la 1 nosotros sabemos que cuando tenemos un exponente 1 pues el exponente 1 por lo general no se escribe en realidad me quedaría un quinto ajá pero bueno yo ahí lo dejo nomás porque estoy aplicando esta ley de los exponentes menos 3 elevado a la menos 1 es un tercio ¿vale? el 3 va elevado también a la 1 ¿de acuerdo? hasta aquí ¿vamos bien? sí profe vale perfecto entonces seguimos trabajando resuelvo las potencias no importa que las potencias estén en el denominador las tengo que resolver entonces me queda 1 entre 25 5 al cuadrado es 25 eso se va a multiplicar por 3 abajo tengo digo adelante tengo 5 que multiplica a 1 sobre 9 ¿vale? ahí está entonces dése cuenta que estamos obteniendo fracciones ¿vale? y todo esto se divide entre 1 quinto menos 1 tercio ¿vale? ahí está voy a resolver primero lo que está arriba de la línea principal tengo dos multiplicaciones un 25 por 3 enteros son 3 25 avos ¿vale? entonces si no se acuerdan de las operaciones con fracciones échenle ojo a las sesiones anteriores sale más por más es más 5 por 1 noveno son 5 novenos ahí está eso es en la parte de arriba en la parte de abajo sigo teniendo mi resta de 1 quinto menos 1 tercio ya casi termino dense cuenta que ya tengo operaciones con fracciones nada más entonces tengo ahora que en la parte de arriba tengo que hacer la suma de fracciones multiplico 25 por 9 eso me da este 225 luego multiplico cruzado 3 por 9 son 27 y a eso le voy a sumar el resultado de 5 por 25 que son 125 25 ahí está en la parte de abajo pues tengo una resta que también podría yo hacer abajo tengo 5 por 3 son 15 y luego multiplicado de manera cruzada 1 por 3 son 3 menos 1 por 5 es 5 ahí está resuelvo lo que hay en la parte de arriba que es una suma 27 más 125 es 152 sobre 225 y abajo a 3 le quito 5 me queda menos 2 dividido entre 15 y que creen me queda nuevamente una división de fracciones donde voy a aplicar la ley del sándwich si reviso los signos arriba tengo una fracción positiva y abajo tengo una fracción negativa de acuerdo a eso pues entonces más entre menos da menos me va a quedar un resultado negativo y bueno de alguna manera eso coincide porque todas las opciones de respuesta traen números negativos fracciones negativas ahora multiplicamos los extremos para la ley del sándwich y los medios también para la ley del sándwich 152 por 15 eso me da 2280 en la parte de arriba y ahora multiplicar 225 por 2 eso me da 450 entonces me queda arriba menos 2280 y abajo me queda 450 ese ese es el resultado parcial ok porque seguramente esa fracción se puede simplificar alguien me puede decir cuál es el resultado simplificado de esa fracción la fracción es menos 2280 dividido entre 450 a veces conviene este simplificar fracciones antes del resultado porque ya en el resultado me quedan fracciones ya más sencillas que quizá pueda seguir simplificando pero ya son más pequeñas el dejar la simplificación hasta el final la desventaja es que el resultado que te dé después de todas las operaciones sea un número quizá grande que cueste trabajo reducir vale entonces este alguien podría decirme cuál es la simplificación de esta fracción menos 2280 entre 450 perfecto marisa muy bien son 76 quinceavos correcto entonces todo esto es igual a menos 76 quinceavos una este observación más cuando tengan un resultado negativo y vayan a simplificarlo las simplificaciones también van a conservar ese signo si la fracción es negativa la simplificación también lo será ok a veces también pasa que por las prisas tenemos un resultado negativo lo simplificamos y a la hora de simplificarlo este lo dejamos positivo y entonces la puerca torció el rabo no nada más este para que andemos ahí más o menos al tiro cuál es la respuesta correcta entonces el inciso c vale ahí está y listo entonces requiere precisión a veces este cuando resolvemos ejercicios no solamente de estos sino de otros a veces se van con la finta porque ven ejercicios muy elaborados con mucho procedimiento este y se preguntan oiga profe este estos ejercicios por qué vienen si están bien largos requieren mucho procedimiento y pues yo escribo bien lento no tengo tiempo este en realidad muchas veces las guías en los exámenes lo que hacen es ponerte a mejorar tu destreza a la hora de resolver ejercicios y quizá los ejercicios puede que no estén tan complejos pero el resolver ejercicios complejos te va haciendo más habilidoso a la hora de resolver problemas muy bien ahora tenemos esta expresión dice al evaluar la expresión a más b cuadrada entre a cuadrada menos b me pregunta que cuál es el valor que se obtiene si a vale un quinto y b vale un tercio me gustaría que ustedes solos de manera individual lo resuelvan y cuando tengan el resultado me lo compartan aquí en el chat para ver cuál es la respuesta correcta de acuerdo a vale un quinto b vale un tercio esta es la expresión entonces adelante chicos échenle una una estudiadita para ver si ya va quedando claro esto yo podría seguir explicando ejercicios por supuesto aquí traigo otros más pero este pues la idea es que ustedes también se pongan a prueba y de alguna manera pues practiquen este lo que estamos viendo pues para corroborar que si están aprendiendo y si hay errores pues irlos detectando e irlos corrigiendo vale porque al final del día quienes van a estar en el examen pues son ustedes no yo en verdad a mí me encantaría poder estar ahí con ustedes y apoyarlos pero pues lamentablemente eso no va a ser así entonces pues hay que hay que aprender a hacer las cosas vale entonces adelante chicos ya casi nos estamos despidiendo de esta sesión terminamos a las 9 al ratito este en este mismo link vamos a trabajar con el con el exani entonces tenemos una hora de exani de 10 a 11 y luego tenemos sesión hasta la noche verdad me parece que hasta las hasta las 7 entonces bueno ahí vamos trabajando hay temas que obviamente este se aplican en varias en varios exámenes ajá entonces este pues le sirve de alguna u otra forma para que vayan repasando y para que vayan practicando lo que este lo que tienen lo que tienen que estudiar no dejen de prepararse todos los días el aprendizaje es constante diario diario hay que este chutarse una hora dos horas tres horas no este obviamente entre más horas este estudien hay que darse tiempos de descanso pero cuando estudien de verdad estudien en efectivo o sea agarren su celular y mándenlo este mándenlo lejos donde no lo puedan ver este tomen su relación tóxica y adiós no o sea pues la neta te amo te necesito pero pues necesito estudiar no o sea aguanta 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 lámina no aguántame las carnes no porque este este si o sea y si el y si el la morra o el vato no te no te hace jalón este no te comprende y este nada más te estás osacando para que no te pongas a estudiar o sea hagan patria y ábranlo no no una persona así no te merece o sea este bye no para que este para que se consigan alguien mejor cuando ya estén en la universidad ok muy bien este dice aquí marisa inciso a ok marisa dice que este son menos 105 99 avos me gustaría que hubiera otra persona que lo estuviera resolviendo y que me dijera si en efecto es el inciso a o le sale otra opción de respuesta porque si sale el inciso a probablemente este estén bien pero pues hay que hay que checar no yo la verdad no lo he hecho no suelo no suelo hacer los ejercicios este antes de explicarlos me aviento la bronca desde que en el momento que entro a la sesión entonces este pues eso eso este somos hombres o payasos no hay que entrar así duro a las papas porque así es en el examen no sabes qué ejercicio te van a poner entonces te clavan el ejercicio y de acuerdo a tus conocimientos es la manera en la que resuelves el problema entonces vamos a dar un minuto más a ver si si este si hay una solución a esto para ver qué qué onda no qué está pasando ok arriba sería un quinto más un tercio al cuadrado y abajo es este un quinto al cuadrado menos un tercio ok dale ya vamos a terminar el minuto entonces a ver échenle ojo y ahorita vemos qué onda ok ahora déjenme por ejemplo decirles que esta expresión que están evaluando de entrada yo veo aquí que los los este los incisos me da la ligera impresión que no están simplificados me da la impresión de que no están simplificados porque el resultado final de este ejercicio en dado caso de que sea lo que estoy pensando tendría que estar más simplificado así es así es así que bueno vamos a resolver el ejercicio a ver si alguien en el chat por ahí nos escribe el resultado de esta operación vamos a cerrar entonces esta sesión sustituyendo los valores de a y b en la este en la expresión dice este jocelyn parra profe no sé si este malo yo los incisos estoy comentando que los incisos no están simplificados sale entonces básate en alguna fracción que no esté simplificada y compárala con las opciones de respuesta dice marisa sería menos 35 33 avos simplificado ok vamos a revisar rápidamente un quinto más un tercio y ese un tercio va elevado al cuadrado sale luego tenemos que esto se divide entre un quinto elevado al cuadrado menos un tercio sale esta esta es la la sustitución ahora bien elevamos potencias un quinto más un noveno tres al cuadrado son nueve uno al cuadrado es uno abajo es un veinticincoavo menos un tercio un tercio ¿vale? resolviendo la suma de la parte de arriba tenemos cinco por nueve cuarenta y cinco cruzado tenemos nueve más cinco ajá porque uno por nueve es nueve uno por cinco es cinco y se suman abajo tengo veinticinco por tres son setenta y cinco y de manera cruzada tengo uno por tres tres menos uno por veinticinco son veinticinco hago la suma de la parte de arriba nueve más cinco son catorce cuarenta y cinco cuavos y abajo tengo a tres le quito veinticinco me queda menos veintidós sobre setenta y cinco ahí está entonces tenemos que aplicar la ley del sándwich es una fracción positiva entre una negativa más entre menos menos entonces me queda negativa catorce por setenta y cinco son mil cincuenta en la parte de arriba y en la parte de abajo cuarenta y cinco por veintidós me da novecientos noventa ¿vale? ahí está y entonces a partir de ahí yo puedo empezar a simplificar y en las simplificaciones voy a llegar a esta fracción que para efectos de estos de estas opciones de respuesta la respuesta correcta es el inciso a si yo simplifico esta fracción a la hora de simplificarla me va a dar esta fracción pero no es la simplificación más grande ¿ok? como bien dice su compañera Marisa en el chat la simplificación máxima de esta expresión es menos treinta y tres digo perdón menos treinta y cinco treinta y tresavos ajá aquí es menos treinta y cinco menos treinta y cinco treinta y tresavos ese es el resultado bien simplificado pero pues obviamente en esta ocasión pues no viene en el examen no viene en el ejercicio viene este resultado que no es el más pequeño ¿sale? ahora un consejo y aprovechando este ejercicio una manera rapidísima de simplificar una fracción que no obviamente no aplica en todos los casos solamente aplica cuando el numerador y el denominador terminan en ceros ajá es por ejemplo si yo tengo mil cincuenta entre novecientos noventa en este caso yo me doy cuenta que este el número de arriba y el número de abajo terminan en ceros entonces puedo eliminar cuando una cantidad o o mejor dicho cuando en una fracción los dos números terminan en ceros una manera rápida de simplificar esto es eliminando un cero arriba y un cero abajo entonces ya te quedaría menos ciento cinco sobre noventa y nueve que en este caso pues es la respuesta del ejercicio pero esto todavía podría seguirlo simplificando pero ya me ahorré al menos un par de pasos ajá varios de hecho porque si yo de aquí saco mitades luego tendría que volver a sacar otra simplificación para llegar a esta fracción de color rojo esto funciona mucho insisto cuando y solamente aplica cuando tenemos fracciones que terminan en ceros ok a veces tenemos la fortuna de que tenemos fracciones por ejemplo me puede quedar esta fracción ajá por decir un ejemplo entonces tengo esto y entonces aquí por ejemplo aplicando el mismo principio que les comento elimino un cero a este al final arriba y abajo y también puedo eliminar este otro cero con el cero de abajo siempre y cuando los ceros estén juntos y hasta el final ¿sale? entonces este ojo ahí tienen que estar los ceros hasta el final y tienen que estar juntos para que yo pueda hacer esa eliminación ya de aquí me queda menos 198 sobre este 74 y obviamente pues de aquí puedo seguir simplificando tiene mitad ¿no? y así entonces este la práctica solamente les va a dar la habilidad para seguir simplificando de una forma más más rápida ¿ok? este quizá lo único que pudieran estudiar este serían los criterios de divisibilidad que me permiten saber si un número tiene mitad tiene tercera tiene quinta ajá de una manera más rápida sin necesidad de hacer la división por ejemplo yo aquí este puedo decir que que el 35 tiene quinta o que el 33 tiene tercia ajá pero por ejemplo con números más grandes si yo tengo el número 728 si yo tengo el número 728 si yo quiero saber si un número tiene mitad pues simplemente me fijo en su último dígito si el último dígito es un cero o un número par significa que este número tiene mitad ¿sale? esa es una manera de de saber si tiene mitad sin necesidad de hacer la división por ejemplo el número 300 este 345 ajá el número 345 este no tiene mitad porque su último dígito es 5 y el 5 no es este no es par ni es cero su último dígito entonces no puedo sacar la mitad si yo quiero saber si tiene tercia simplemente sumo las tres cifras 5 más 4 9 más 3 12 y si ese resultado que en este caso es 12 es una es un múltiplo de 3 entonces significa que este número tiene tercera ajá entonces en este caso este número tiene tercera y también tiene quinta como sé si un número es divisible entre 5 pues porque el último dígito es 5 o es 0 vale entonces eso quizá nos puede ayudar a saber si un número tiene o se puede dividir en una cierta cantidad y entonces ahorrarnos algunos pasos a la hora de dividir ¿sale? muy bien pues entonces este aquí nos quedamos este ese es el este el tema de evaluación de funciones así que espero pues que hayan comprendido algo y no dejen de seguir practicando ¿sale? nos vemos en la siguiente sesión feliz mañana a todos gracias por estar conmigo chao hasta luego profe gracias hasta luego bye bonito día chau Gracias.